Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía en lo oír su viento Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cocorrococó, paloma Cocorrococó No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores De amores Cocorrococó 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 Paloma No llores No llores Muchas gracias name No llores No llores No llores No llores No llores Corte